Y el tercer preacuerdo es el relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas. Se plantea un plan de sustitución de cultivos concertado con las comunidades, incluso se aborda también el tema de la manutención de los cultivadores de coca que abandonen esa actividad. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos sería una autoridad que se encargará de liderar el proceso para que se reemplacen los sembradíos ilegales y sería progresivo y concertado con las comunidades, buscará además incluir en actividades rurales productivas distintas a quienes viven de la coca y la amapola. Uno de los temas planteados como compromiso de ambas partes es la asistencia alimentaria de cultivadores y recolectores. Sin embargo, aún no hay consenso en el tiempo que duraría dicha manutención, pues mientras el gobierno propone que sea de seis meses, la guerrilla pretende que sea por dos años. También se anuncia la intervención en materia social y de infraestructura en las zonas del país afectadas por los cultivos ilícitos. En materia de penalización, el acuerdo plantea que el gobierno pondrá en marcha una estrategia de política criminal que combata a las organizaciones relacionadas con las drogas. Asimismo, se compromete a ajustar las normas para que no haya sanciones contra pequeños agricultores que dentro de los dos años posteriores a la nueva normatividad, si ésta se expide, renuncien voluntariamente al negocio de las drogas. Asimismo, se plantea un programa nacional frente al consumo de estupefacientes que funcionaría con un enfoque del consumo como un asunto de salud pública y derechos humanos.